La astenia primaveral es una situación en el que se produce un decaimiento, una bajada del rendimiento de la persona y que aparece ahora en la primavera. La causa de la astenia primaveral fundamentalmente se debe al cambio horario que tenemos. Tenemos más horas de luz, tenemos más horas de sol y nuestro biorritmo está habituado a otra situación. Entonces, hasta que nos adaptemos, nos puede aparecer síntomas derivados de este cambio de luz. Hay otras causas que pueden ser por la primavera, por ejemplo. Los que son pacientes alérgicos pueden tener astenia primaveral como consecuencia de la polinización y esa alergia a los pólenes. El síntoma fundamental de la astenia primaveral es el cansancio, el agotamiento. Además, sin caso ajustificado porque el paciente habitualmente no entiende por qué está cansado. Pero hay otros derivados que son como, por ejemplo, la falta de concentración, el estar más distraído, el no dormir bien, puedes tener dolor de cabeza. Esos son síntomas banales, no son muy intensos, pero que pueden aparecer en un paciente que presenta astenia primaveral. Para tratar la astenia primaveral, la naturaleza nos ofrece una serie de remedios que son muy útiles. Por ejemplo, la jalea real, que es un producto muy completo que elaboran las abejas para dar de comer a su abeja reina. Es muy rico en vitaminas, en minerales, en oligarimentos. Es un producto realmente muy útil para subir el tono de las personas que en ese periodo de cambio de estación se encuentran bajas. La jalea real se debe empezar a tomar en los primeros días de la primavera. Y continuar el tratamiento durante toda la primavera hasta el inicio del verano. Según los datos estadísticos que disponemos, las personas más afectadas por la astenia primaveral son, por un lado, las mujeres y, por otro, aquellas personas que son alérgicas. Para superar la astenia primaveral, por un lado, debemos cambiar los hábitos alimenticios y comer ahora más verduras, más frutas. Por otro lado, podemos aumentar las horas de sueño, practicar actividad física entre media hora y una hora diaria. Y podemos acudir a la farmacia para conseguir un suplemento a base de jalea real que nos ayudará a superar este momento. Gracias por ver el video.